Todos los sábados de 7 a 9 de la noche, Maxi Show Urban, por aquí por Latino 95.2, no te lo puedes perder, ya tú sabes, lo más caliente del reggaetón, lo más al día, todo lo que está pasando, lo nuevo de la música urbana, Maxi Show Urban, no te lo pierdas, por aquí por Latino 95.2, chiquitín Pro2 Show, volvemos el primero de mayo en Up and Down, Barcelona, llegó el momento, Joel y Randy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!